El licenciado Manolo Pichardo Un amigo mío desde hace muchísimos días Él es presidente de la Confederación Permanente de Partidos Políticos para América Latina Y bueno pues ya ustedes saben Manolo ha estado inmerso en todo este movimiento En toda la parte del quehacer político en el continente Y con él vamos a conversar de ese tema y por supuesto del otro Que es de la política vernácula y más que eso pues a lo interno de su partido El de la liberación dominicana Feliz año, mucha salud Gracias, igual para ti Pero tú dices hace días, nosotros somos amigos de hace añísimos Lo que pasa es que uno quiere como Manolo, uno como que ve cosas en América Latina en cuanto a la política Que uno dice bueno, a veces cree que situaciones han desaparecido Y en muchas ocasiones uno quizás evocando al Gabo Gabriel García Márquez Uno no sabe si en muchas ocasiones es la ficción o la realidad lo que está viendo Porque bueno hemos visto ya como sucedió Y el caso específico también de otra situación Pero lo más reciente y lo más descarnado fue lo de Honduras Donde uno dice pero bueno Y estas cosas son posibles en pleno siglo XXI Donde ya se supone que el hecho de respetar el derecho que tiene la gente de elegir y ser elegido Ya como que sucedaba por algo que se había resuelto en la segunda mitad del siglo XX Pero todavía tenemos todas estas cuestiones aquí en América Latina ¿Cómo evalúa la región en términos políticos del año que recién concluye? Bueno mencionaste el tema de Honduras Evidentemente es parte de retroceso en términos de institucionalidad democrática Que estamos viviendo en América Latina Digo retroceso en términos de institucionalidad democrática Porque el fraude de Honduras estuvo precedido por un golpe de estado Lo recuerda, el golpe de estado a Mel Zelaya Toda la situación que posteriormente se vivió Y ahora lo que hay es una especie de ratificación de aquel golpe Con un golpe electoral Un golpe electoral porque evidentemente que ganó Salvador Nasralla Por la alianza opositora Y ha montado todo un proceso de fraude En el que han declarado ganador a Juan Orlando Que por demás no podía ser candidato a la presidencia Tiene un impedimento constitucional La constitución le prohibía ser candidato Él se impuso por una decisión de un tribunal Fue así Dice un amigo mío que es el presidente del doble fraude Exactamente, un doble fraude Primero se inscribe como candidato Lo acepta el Tribunal Superior Electoral Sin estar habilitado constitucionalmente Y luego pierde las elecciones Y ese tribunal también Ese tribunal electoral lo va a ganador Sin haber ganado las elecciones Porque Salvador Nasralla ganó Y lo sabe la OEA Lo sabe el observatorio Bueno, la OEA planteó Elecciones nuevas Y nosotros como COPAL El observatorio nuestro planteó Primero que la OEA Nuevas elecciones Anulación de ese proceso electoral Nuevas elecciones con la mirada Y el seguimiento de la comunidad internacional No en el proceso electoral Sino desde antes del montaje de las elecciones Hasta el escrutinio final Entonces, ahí lo que ha habido Una especie de retroceso Como ha habido un retroceso en Brasil Como hubo un retroceso en Paraguay Con el golpe de Estado a Fernando Lugo Y ahora por suerte Este es un año de muchas elecciones en América Latina Tendremos siete elecciones Es un año bastante activo Tendremos elecciones en Brasil Tendremos elecciones en El Salvador Tendremos elecciones en Costa Rica Tendremos elecciones en Venezuela Tendremos elecciones en Colombia y en México Se juegan muchas cosas en América Latina La vuelta a la institucionalidad Por un lado Y o la ratificación de las fuerzas conservadoras Como en el caso de Brasil La ratificación o el afianzamiento del golpe de Estado O el retorno de Lula con el progresismo Que por cierto va avanzando muchísimo Está en primer lugar Está haciendo un recorrido por todos los estados de Brasil Y está en una posición envidiable O sea, el más cercano yo creo que no se acerca ni por 20 puntos Entonces, es una situación para él O sea, está en un buen momento Habría que ver si la persecución judicial Logra anularlo Que esa es la idea Sacar a Dilma del poder Y luego anular a los posibles candidatos del PT Para desmontar todas las políticas ¿Verdad? Que implementó a favor de la mayoría Todo el mundo sabe Lo sabe tú Lo saben los amigos televidentes Que sacó más de 40 millones de personas de la pobreza En los periodos de gobierno En sus dos periodos de dos años De ocho años Más los periodos de Dilma Rousseau Casi 42 millones de personas de la pobreza Consiguieron empleo en ese periodo del PT Más de 16 millones de personas Bueno, llevó a Brasil a hacer la quinta economía del mundo Convirtió, exacto Llegó a Brasil a convertir prácticamente en una potencia económica mundial Entonces, todo eso se desmontó Ahora lo que hay es desempleo Ahora lo que hay es un desmonte del estado de bienestar Que se venía construyendo en Brasil En Paraguay, bueno Un proceso electoral que definirá el retorno del progresismo O la ratificación del tipo de gobierno que viene haciendo cartes en Paraguay Hay una alianza del partido liberal junto con el Frente Guauzú Que preside o que lidera Lugo Que fue depuesto mediante un golpe de estado parlamentario Y ahí parece ser que la coalición Que llevan a cabo En el que están envueltos el partido liberal y el Frente Guauzú Parece que tiene todas las posibilidades de ganar Y por lo tanto retornaría el progresismo al poder en Paraguay ¿Y a quién llevarían? Ellos llevan a, bueno No recuerdo el nombre ahora Pero llevan a uno del partido liberal Y el candidato a la vicepresidencia del Frente Guauzú Acuérdate que el candidato del Frente Guauzú Iba a ser el presidente El presidente Lugo Fernando Lugo Pero Fernando Lugo no pudo ser Porque el tribunal le impidió inscribir su candidatura Tenemos el caso de Costa Rica Costa Rica Hay mucha confusión El sistema de partido está un poco resquebrajado O sea, los partidos tradicionales no han logrado el poder Acuérdate que en el pasado proceso Cuando Chinchilla entregó el poder Se le entregó a Guillermo Solís Que es del PAC Un partido que no se pensaba que podía ganar las elecciones Y le ganó nada más y nada menos Que a Johnny Araya Que había ganado cuatro veces la alcaldía de San José Y las elecciones eran un simple trámite Todo el mundo entendía que él iba a ser el presidente Y bueno, y de repente Pide de liberación nacional Gana el PAC con Solís ¿Qué ocurre ahora? Todo el mundo pensó que retornaría Liberación Nacional al poder Pero ahora viene un partido Como ellos le llaman De carpeta Desconocido Y es que está liderando la encuesta El candidato de esa organización política Entonces, eso es más o menos lo que se está dando En Colombia Bueno, un panorama complejo Lidera las encuestas Sergio Fajardo Que se desprende de un partido pequeño Y está liderando con un 26% las encuestas Diríamos que es un partido verde Un partido más o menos progresista Le sigue en las intenciones de voto Con un 19 y tanto por ciento Gustavo Petro Gustavo Petro, tú sabes Alcalde de la ciudad de Bogotá Que fue destituido por Tú sabes Por los inventos que hicieron Fue senador de la república Este, bueno Fue guerrillero del M19 Bueno, una carrera bastante dilatada En política Y él está en segundo lugar El candidato Bueno, no pudo montar candidatura El partido del presidente Santos El presidente Uribe Tiene, el expresidente Uribe Tiene un candidato Que no termina de cuajar Aunque las encuestas dicen Que ha ido creciendo un poco El partido liberal Que lleva De la calle Tú sabes El partido liberal De una tradición De muchos años En gobiernos Y eso Ha logrado subir un poco En las encuestas Estaba en un 9% Tiene un 15% Ayer hablaba con los compañeros Del partido liberal Que son miembros de COPAL Y me planteaba Un sector Que está planteando La posibilidad De un frente De una alianza Entre la calle Del partido liberal Gustavo Petro Y una candidata Que está Creo que en cuarto O quinto lugar No lo tengo claro Pero que tiene alrededor De un 7% Entonces sería Un bloque Bastante fuerte Para poder Ganar las elecciones Y en el caso De las FARC Todavía no Bueno De las FARC Parece que van a llevar A Timochenko De candidato Pero las FARC No tiene posibilidades Electorales Porque apenas Se convirtió En partido político Y no creo que tenga Chance Ellos probablemente Se dice Que pudieran ir En una alianza Porque ellos Lo que dicen Que lo que está en riesgo En Colombia Son los acuerdos De paz Entonces hay un sector Que lidera Obviamente El presidente Uribe Que está contra Los acuerdos de paz Y no creen eso Entonces hay otros grupos Que son mayoría Que pudieran imponerse Y por eso El partido liberal Desde el partido liberal Se propone Y desde otras alternativas También Progresista Colombiana Un frente Para impedir Que triunfe El boicote A los acuerdos de paz Entonces Está México Bueno En México Hay una situación También bastante compleja Peña Nieto Con una aceptación De apenas un 5% El candidato Del PRI Todavía no logra Como cuajar un poco Yo pienso que lo arrastra A la impopularidad De Peña Nieto Tenemos al partido Morena Con López Obrador Encabezando Las encuestas Ya vimos la participación De López Obrador En torneos anteriores En el que Para mí El torneo anterior Lo ganó López Obrador Y pienso que hubo Hubo ahí Un despojo De ese triunfo electoral Y bueno Y ahí hay una alianza Extrañísima Entre el PAN Un partido de derecha Movimiento Ciudadano Un partido de izquierda Una extraña alianza Que todavía yo no logro Entenderla Y le pregunto a los compañeros Del PRD De México Y del propio Movimiento Ciudadano Que son miembros De Copal Bueno Implíquenme esta alianza Con el PAN Entonces están el PAN Liderándola Movimiento Ciudadano Y el PRD O sea En una extraña mezcla Que tampoco Habían hasta Hasta noviembre No tengo el dato Actualizado No habían escogido Un candidato Pero todo se perfilaba A que el candidato Sería de las filas Del PAN Entonces Por un lado Está el bloque Que encabezaría El PAN Junto con estas dos Organizaciones de izquierda Por otro lado Está el PRI Que también parece Que hará Algunas Alianzas Con partidos Políticos Y está Morena Que está en alianza Con el partido Del trabajo De México O sea Hay diríamos Que habrían Tres frentes En México Con una clara ventaja Hasta el momento Del frente Que encabezaría Morena Sí Y Aparentemente Estamos ya En los albores Del fin Aunque con su influencia Obviamente De la dignastía Castro En Cuba Hay elecciones En Cuba Hay elecciones Pero creo que En abril Se retrasaron Las elecciones Yo creo que Estaban previstas Para principios De este año Y se han retrasado Creo que abril O algo así Pero ya Raúl Pero no es tan definida La fecha Lo que hizo fue Posponerse Se van a celebrar Este año Pero ya Raúl dijo En la primera mitad De año Ya Raúl dijo Se perfila Debo decirlo Se perfila Como el próximo Presidente De Cuba De Cuba El actual Vicepresidente Que no tuvo En Sierra Maestra No tiene nada Que ver con eso Es un hombre Nació después De Sierra Maestra Es un hombre joven Es un hombre De cincuenta y tantos Años Lo conozco Lo he visto Varias veces Estuvimos juntos En el desfile Del primero de mayo Pasado Lo vi ahí Ya lo había visto En Nicaragua Y nos habíamos saludado Pero ahí ya Lo conocí En el desfile Del primero de mayo Ya entre los amigos Del partido comunista Que también es miembro De la COPAL Estuvimos con los compañeros Hablando De la posibilidad De que él fuera El próximo presidente De Cuba Parece que hay un consenso De todas maneras Eso tiene que someterse A una elección No hay otro líder Del partido comunista Que se perfile Como próximo presidente Parece que Hay elecciones legislativas Obviamente Porque de las elecciones Legislativas Que sale el presidente De la república En Cuba En El Salvador Hay elecciones también Ahí obviamente Hay un enfrentamiento Entre ARENA Y el frente De Farabundo Martí Para la liberación Nacional ¿A quién lleva el frente? No está claro Ni quién lleva el frente Todavía Ni quién lleva ARENA Entonces Hay un virtual empate En la aceptación Popular Entre el frente Farabundo Martí Y ARENA O sea Que habría que ver Cómo se desarrollan las cosas Las elecciones son ya Son yo creo que Las primeras elecciones Que se celebran Creo que son las de Costa Rica Primero Y luego en marzo Son las elecciones De Si mal no recuerdo De El Salvador Pero eso todavía Para una mano Está claro Primero son elecciones Congresuales y municipales Y a los dos o tres meses Entonces se celebrarían Las elecciones presidenciales Bueno La verdad que tenemos elecciones Por un tubo Aquí en América Latina Solicito la anuencia Del presidente De la confederación permanente De partidos políticos De América Latina Y el Caribe El licenciado Manolo Pichardo Aquí él es un alto dirigente Del partido De la liberación dominicana Por supuesto Vamos a hablar De la política vernácula Vamos al corte Y ya regresamos Con la parte complementaria De esta entrevista